En este año, nosotros al cumplir 120 años, lo que vamos a hacer es hacer coincidir la fecha formal de festejo con el aniversario de nuestro pueblo. Como ya hace un par de años, ese día es un día de clases, entonces vamos a poder festejar nuestro aniversario una vez más del pueblo y de la escuela con las puertas abiertas de la escuela. Es un día laboral. Y por lo tanto, en principio, ya hicimos las gestiones para que nos visite el Museo Itinerante de Molina Campos, que se va a instalar y va a realizar talleres de una hora de duración. Van a ser 12 talleres para que cada uno de los grupos de los chicos, desde el primero a sexto del turno mañana y del primero a sexto del turno tarde, pueda realizar un trabajo en función de la vida y obra de Molina Campos y de su condición, de la condición de sus personajes gauchesca y nos mandaron, ya mandaron las planillas para que nosotros indiquemos los contenidos curriculares que querramos trabajar y ese taller se va a ir realizando. Simultáneamente con eso, el resto de los chicos que no estarían en ese momento trabajando en el taller van a tener otras actividades, como cine y también se va a instalar en el patio de la escuela un rancho con los personajes tamaño natural. Eso en principio. Y por otro lado, lo tengo que decir, se va a hacer la presentación del libro que escriben anualmente los chicos egresados de sexto año, este año dedicado pura y exclusivamente a LIPOL, Liga Popular de Lucha contra el Cáncer. Es un homenaje que ya desde el año pasado estamos construyéndolo. El 2 de abril nosotros recordamos a los verdaderos protagonistas de esa gesta que son los veteranos y los héroes de Malvinas porque creemos que es la figura que hay que resaltar. Sabemos que las Malvinas son argentinas, sabemos que fueron expropiadas por los ingleses en forma ilegal, todo eso lo sabemos. Entonces, nosotros considerábamos importantísimo rescatar la figura de ellos, de los que fueron y pudieron venir y de los que no pudieron venir. Y a través de la señora Gabriela Calafatich nos enteramos de que había un soldado que había pertenecido a esta zona que buscaba el paradero de quien había escrito una carta, la única carta que ese soldado de 18 años recibió en combate. Se había encontrado en una oportunidad con esa familia, se había encontrado, pero nunca más tuvo contacto. Bueno, nosotros logramos contactar a la familia y vivían muy cerca uno del otro en el Gran Buenos Aires. Y bueno, la sorpresa fue el hecho de que ellos se pudiesen encontrar acá y de hecho lo hicieron. Y compartieron todo un día juntos y creemos casi con seguridad que la vida de los dos cambió para siempre.